Recorta, vista y juega con Wolverine de Hugh Jackman pasando por los mejores trajes que ha tenido en el cine. Comenzamos con el traje negro de la primera X-Men, una película que me cansé de ver cuando era pequeño. De la infame Origins Wolverine también, que la verdad es mi gusto culposo. Weapon X Los dos outfits de la aclamada Logan no podían faltar. Y cerramos con lo mejor para el final, el traje amarillo que tanto estuvimos esperando los fans, con las múltiples variables que nos regalaron en Deadpool and Wolverine. Adquieres la plantilla de esta figura en mi canal de difusión de la otra plataforma, ahí subo los archivos en alta de todos los videos que ves por aquí. ¿Te gustaría que hiciera también a Deadpool? Dale amor a este video y déjamelo en los comentarios. Que se haga ese proyecto depende del alcance de este video. Gracias a los que comparten, yo soy Nowhereman, bye bye.